les comento que estos 8 subwoofers de 10 pulgadas de rock series los están alimentando con un amplificador sion de 8.000 watts rms y todos los subwoofers están configurados a manera de que le están presentando a ese amplificador sion ya esta troca ya le cambiaron los alternadores de hecho ya de pusieron 2 para alimentar esos 8 subwoofers rock series que tal como se escuchan los corridos tumbados con estos 8 subwoofers rock series de 10 pulgadas y 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